hola a todos hoy a las 8 y media de la noche nuestra selección boliviana sub 20 va a estar jugando su tercer partido en el torneo que se está jugando en colombia y el rival es chile una selección que al igual que nosotros se está jugando sus últimas chances en esta competición a continuación analizamos lo que podemos esperar de este partido muchísimas gracias a todos los miembros del canal que apoyan la continuidad de este proyecto comprando membresías si tú también quieres unirte a la familia de miembros y disfrutar de beneficios exclusivos a continuación tienes más información ya tienes activada la opción de convertirte en miembro del canal actualmente tienes dos niveles de membresías el primer nivel se llama jeque claure y por un valor de 5 bolivianos al mes podrás recibir insignias de lealtad emojis personalizados y tu nombre aparecerá en el final de nuestros vídeos y en el segundo nivel llamado sagre got por un valor de 10 bolivianos al mes tienes acceso a los beneficios del nivel anterior pero además contarás con la oportunidad de participar en las transmisiones en vivo que realizamos si quieres comprar membresías desde el exterior el precio aparecerá en la moneda local del país donde vives muchas gracias por tu apoyo que nos permite continuar con este proyecto vamos a darle un vistazo a la tabla de posiciones ecuador está líder con cuatro puntos segundo lugar para uruguay con tres puntos tercer lugar para nosotros también con tres puntos chile está en el cuarto lugar solo un punto y en el último lugar venezuela cero puntos clasifican los tres primeros así que en este momento estamos en zona de clasificación más temprano a las seis de la tarde van a jugar uruguay frente a venezuela nos convendría una victoria uruguaya para que de esa manera uruguay ya prácticamente tenga asegurada su clasificación a la siguiente fase y venezuela también ya esté prácticamente eliminada así que esto convertiría si es que hay una victoria de uruguay sobre venezuela esto convertiría al partido nuestro entre bolivia y chile en una auténtica final una auténtica final donde chile por la posición que ocupa actualmente está más presionada a lograr una victoria nosotros incluso con el empate no estaríamos tan tan mal mantendríamos una diferencia de tres puntos sobre chile venezuela se quedaría con cero puntos si es que pierde con uruguay y todavía nuestras chances para las últimas dos jornadas y para ese último partido frente a uruguay del próximo jueves todavía serían buenas chances para clasificar así que no estaríamos tan mal si es que terminamos empatando el partido lo que sí es fundamental hoy día y lo que es prohibido hoy día es perder pierdes hoy día y bueno la no es que ya estés completamente eliminado pero casi casi estarías eliminado porque después será necesaria una victoria frente a uruguay que de momento parece la selección más fuerte del grupo ecuador pese a estar líder tampoco ha mostrado sensaciones muy positivas así que esperemos que uruguay le gane a venezuela hoy día y después nosotros más allá de una victoria lo importantísimo hoy día es no perder una derrota nos complicaría muchísimo la situación la que sí está obligada a ganar es obviamente la selección chilena y esto es una ventaja para nosotros porque tienen mucha presión tienen mucha obligación y además anímicamente la selección chilena debe estar en una situación bastante difícil emocionalmente hablando tal vez la autoestima no es buena tal vez su autoestima está baja la confianza está baja recibir una goleada 3 a 0 de uruguay un partido en el cual los primeros 10 minutos fueron para el olvido porque ya en esos primeros 10 minutos uruguay estaba ganando por 2 a 0 ya definió el partido en 10 minutos esta clase de partidos puede ser muy destructivo para la confianza de un equipo y mucho más un equipo juvenil porque bueno si ya son jugadores totalmente profesionales con varios años en primera división un mal partido una goleada tal vez no te afecta tanto pero a nivel de selecciones inferiores yo creo que el efecto emocional de perder de aquella manera es mucho más grande y mucho más negativo así que deberíamos aprovechar eso porque anímicamente nuestra selección no creo que esté en un súper momento después de la derrota con ecuador pero como mínimo tenemos que estar más confiados más seguros que la selección chilena porque hemos hecho dos buenos partidos hemos hecho dos partidos competitivos y bueno en uno la pelotita quiso entrar y le ganamos a venezuela y en el otro frente a ecuador que yo creo que frente a ecuador jugamos de mejor manera que frente a venezuela tuvimos más chances tuvimos más oportunidades claras en ese partido con ecuador la pelotita no quiso entrar mala suerte falta de contundencia y en una de las pocas que tuvo ecuador que sólo tuvo unas dos tres claras nos terminaron marcando ese gol de cabeza y perdimos el partido pero más allá de los goles más allá de los resultados en cuanto a las sensaciones que ha mostrado la selección ha competido bien y en ningún partido se ha visto superada por sus rivales así que eso tiene que también servir de motivación para nuestros jugadores hemos competido bien tal vez hemos perdido el último partido pero no no deja de ser un buen desempeño el que han mostrado así que creo que en ese sentido anímicamente deberíamos estar un poquito mejor que chile y eso nos debería servir para estar más tranquilos en el partido y después aprovechar las situaciones que se van a generar chile en este momento ya tiene muy poco que perder porque si empata o pierde igual está igual está eliminada perder y empatar para chile es prácticamente decir adiós a la competición pese a que todavía le faltará ese partido con venezuela donde puede tal vez ganar y meterse en la lucha pero empatar y perder es prácticamente lo mismo para chile y después de una derrota de 3 a 0 si o si necesita la victoria y seguramente se va a arriesgar seguramente saldrá al ataque seguramente intentará tener más posesión pese a que en sus dos primeros partidos perdió la posesión en el primer partido con ecuador tuvo un 44% y en su segundo partido tuvo 46% frente a uruguay nosotros somos una selección con muy poca posesión así que lo más normal es que chile se arriesgue más chile quiera tener más la pelota quiera ser el protagonista principal del partido y ese es el escenario donde donde nosotros nos vemos más beneficiados porque este equipo sin mucha posesión ha logrado tener muy buenas chances y ha logrado controlar bien los partidos principalmente porque en defensa vamos mejorando tal vez el partido con venezuela entramos algo nerviosos en el partido frente ecuador ya cometimos muchos menos errores y ahora en este partido con chile que ya es el tercer partido deberíamos estar bastante bien atrás deberíamos estar bastante seguros en defensa cada vez más cada vez más confianza en los jugadores de esa línea defensiva y si estamos bien en defensa después sabes que al contragolpe con la velocidad de nuestros jugadores alguna chance vamos a tener y yo les mostraría a los jugadores de la selección boliviana los primeros goles de uruguay el otro día en los goles de uruguay a chile que se dan principalmente en jugadas de de robo de balón de presión alta y después de encontrarse una defensa chilena desordenada una defensa chilena que estaba intentando salir perdió la pelota y después uruguay ahí aprovechó las chances así que es lo que yo les mostraría intentar presionar arriba intentar encontrar a la defensa en una situación donde no estén muy seguros y después con la velocidad de nuestros jugadores miguel villarruel acompañado por rocha en esa banda derecha tal vez la posibilidad de que lucas chávez también se sume al ataque o desde la banda izquierda el extremo nava que marcó el gol frente a venezuela cualquiera de estos jugadores que tiene buena velocidad yo creo que pueden ser decisivos a la hora de aprovechar los contragolpes frente a ecuador ya vimos un partido bastante similar con espacios con chances el primer tiempo tuvimos unas dos tres ocasiones para salir al contragolpe con velocidad y cerca estuvimos de marcar lastimosamente no definimos muy bien esas oportunidades ahora eso es lo que sí o sí tenemos que mejorar en este en este partido que se viene porque nuevamente vas a tener chances nuevamente va a ser un partido abierto nuevamente vas a poder contragolpear pero te falta marcar en ese último último tramo del campo tienes que marcar los goles tienes que aprovechar tus chances en defensa va tenemos que estar seguros tenemos que seguir en esa línea de crecimiento cada vez menos errores el portero está teniendo un un campeonato espectacular bruno poveda de bilsterman esperemos que siga en ese camino la defensa cada vez más más segura y bueno en cuanto a la alineación yo creo que yo creo que vamos a ver cambios porque en estos primeros dos partidos pablo escobar creo que ha repetido equipo ha sido el mismo equipo frente a venezuela mismo equipo frente a ecuador y el hecho de tener menos posesión significa que nuestro equipo tiene que correr mucho más porque no tiene la pelota así que en ese sentido han sido dos partidos de mucho desgaste dos partidos muy seguidos has jugado viernes a las 6 de la tarde luego has jugado domingo a las 5 de la tarde así que ni siquiera 48 horas de recuperación y ahora vas a jugar martes a las 8 y media así que poquito más de 48 horas de recuperación y jugar tres partidos seguidos al nivel que lo estamos haciendo creo que es muy complicado en el tema físico y ya se notó en el partido frente a ecuador que nuestro primer tiempo fue bastante bueno pero ya en la segunda mitad nuestras energías empezaron a bajar así que creo que no sería descabellado pensar en que la alineación para el partido de hoy va a tener algunas variantes me imagino a John Jairo Velasco tal vez por esa banda izquierda en vez de Denilson Durán podría ser una de las alternativas habrá que ver cómo está Miguel Villarroel que ha tenido un desgaste importante en estos primeros dos partidos así que tal vez decide darle oportunidades a Cuaglio que entrando como suplente ha estado bastante bien y tal vez se guarda Miguel Villarroel para los últimos 20 minutos si es que necesitamos seguir atacando o tal vez tenemos opciones para contragolpear y los últimos 20 minutos Miguel Villarroel estando totalmente fresco con máxima energía puede ser importante en el caso de del mediocampo creo que bueno hay jugadores que tal vez podrían ser sustituidos como el chaval cejas veremos quién puede entrar en vez de él en el caso de Lucas Chávez de Daniel Rivera de Ervin Baca de Eduardo Álvarez creo que son jugadores totalmente titulares y que no los va a cambiar más allá del estado físico en el cual se encuentren el trabajo de Daniel Rivera está siendo muy sacrificado de mucha pelea es el 9 que se está partiendo con los compañeros tal vez casi no ha tenido chances de gol pero está haciendo un trabajo espectacular no creo que lo vaya a cambiar Ervin Baca también está teniendo un muy buen torneo frente a Ecuador hizo un gran partido en lo defensivo no lo va a cambiar Lucas Chávez más allá del gol fallado en el partido de Ecuador que habría sido el gol de la victoria porque en ese momento el partido estaba 0-0 minuto 60-65 marcábamos ese gol ganábamos el partido más allá de esa chance fallada Pablo Escobar creo que confía 100% en Lucas Chávez así que no lo va a cambiar y por eso creo que las opciones de recambio principalmente pasan por John Jairo Velasco en la banda izquierda tal vez Miguel Villarroel por el cansancio que está teniendo tal vez decide darle minutos a Coaglio tal vez en el mediocampo sacar al chaval cejas y probar tal vez con otra alternativa en el caso de Diego Parrado bueno me gustaría verlo me gustaría verlo el técnico es Pablo Escobar sin Diego Parrado le ganamos a Venezuela sin Diego Parrado frente a Ecuador creo que competimos bastante bien él es el entrenador él es el que decide él es el que está en los entrenamientos viendo cómo se van desempeñando los jugadores y Pablo Escobar es el que mejor sabe cómo cómo tiene que manejar el equipo así que no sé no sé por qué no lo está utilizando pero por algo será aunque a mí sí que me gustaría verlo al menos unos minutos para ver cómo se mueve en la cancha para ver para ver sus condiciones estar en el Real Madrid divisiones juveniles algo algo bueno debe tener pero pero al final el técnico es Pablo Escobar y veremos qué es lo que decide esperemos que que podamos mejorar nuestra contundencia esperemos que podamos mejorar nuestra nuestra suerte que nos faltó suerte frente a Ecuador después el partido que hicimos es es bastante bueno faltó la puntada final faltó marcar goles en esas chances y estar un poquito más atentos en el gol de Ecuador nos faltó un poquito más de suerte pero en líneas generales ha sido un buen partido y si seguimos por esta línea de mejora que el partido de Ecuador fue mejor que el partido de Venezuela y ahora el partido de Chile esperemos que sea un poquito mejor que el partido de Ecuador y encima podemos tener más suerte en ese en ese tipo de acciones tanto en defensa como en ataque yo creo que podemos ganar hoy día y con una victoria la clasificación nos quedaría a un pasito pero como dije al inicio incluso si no puedes ganar un empate no sería catastrófico un empate todavía te permitiría soñar y también pondría a la selección de Chile en una situación complicada así que prohibido fallar hoy día prohibido perder hoy día si es que no podemos ganar al menos al menos un empate pero si si tenemos un poquito más de suerte y jugamos igual que con Ecuador ya estoy seguro de que podemos ganar nos vemos en otro vídeo chau chau